Vaya, Emma, mira cuántos dulces. Me encantaría probarlos. ¡Hola! Puedo ofrecerles más dulces deliciosos. ¡Genial! ¡Gracias! Me alegro que les guste. Están realmente deliciosos. No me di cuenta que el mío era azul. ¡Vaya! ¡Tienes un traje nuevo! Y yo también. No es un mal comienzo para un desafío. ¡Mucho éxito! ¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Tengo fresas! Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? ¡No, no, 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 no! Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo. ¡Oh, no! Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. ¡Qué extraño! Pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. ¡Oh, no! La cucaracha está encima tuyo. ¡Todo menos eso! Déjame ayudarte. Tengo un enorme zapato aquí. Oh, gracias por tu ayuda, Miranda. Parece que mi plan no funcionó. ¡Vaya, nueva comida! Abriré primero. Un pequeño inodoro. Se ve genial. ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. ¡Me encantan! Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. ¡Te queda bien! Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. ¡Vaya! ¡Espanta azul! ¡Genial! ¡Oh, no! Me rompí la uña. ¡No! Déjame ayudarte. ¡Vamos! Huele delicioso. Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. ¡No pienso invitarte ni una gota! ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! ¡Esto está delicioso! ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? ¡Qué extraño! Ya no sale nada. ¡Hola, Miranda! Estoy harta de tus trucos. ¡Oh, lo siento! Estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte. Abre tu plato. No hay nada. Hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé. Tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. ¡Tú más! ¿Hiranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Están deliciosos! ¡Me gusta! Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. ¡Oh, son muy ácidos! ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? ¡No puede ser! Lo siento. Creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres. Empiezas tú. ¡Vaya! Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya, qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya, es un efecto muy inesperado. Mira, Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Vaya, ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira, sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. ¡Qué pesadilla! Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. Oh, no. Ahora va a explotar. ¡Juego! Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. Oh, no. Eso no. No hacia mí. ¡Détenlo! Oh, vaya. He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Voy a ser la primera en abrir la tapa. ¡Guau! ¡Es pizza! Una pizza con deliciosa salami y queso. ¡Qué delicia! ¿Y cómo se estira el queso? Es increíblemente caliente y jugosa. Yo también quiero una. Abre tu tapa. ¡Guau! ¡Es pizza también! Pero está congelada. ¿Cómo voy a comerla? Ni siquiera puedo partirla. Ni morderla. O sacar algún salami. Voy a golpearla contra la mesa. Tal vez eso ayude. No ayudó. Estoy enfadada. Toma un pedazo. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Es una jalea! ¡Ya quiero probarla! Aunque no entiendo. ¿Qué es esto? No lo sé. Abre la tuya. ¡Oh, vaya! ¡Es una paleta! ¡Qué delicia! ¡Ya quiero probarla! ¡Ay, mi lengua! ¡Mi lengua está atascada en el caramelo! ¡No puedo sacarla! ¿Qué voy a hacer? ¡Ayuda! ¿Cómo puedo ayudarte? Ya sé. Vamos a echarte un poco de agua. ¡Oh, mi pobre lengua! ¡Gracias! Me alegro de haberte ayudado. Pero, ¿cómo puedo comer caramelo líquido? ¡Ya sé! Usaré el sorbete. ¡Mmm, qué delicia! Mira, burbujas de caramelo. ¿Quieres intentarlo? ¿Juntas? ¡Sí! ¡Guau! ¡Fideos! ¡Genial! Yo también tengo fideos instantáneos. Yo empezaré. Y bien, aquí están los palillos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Es un ladrillo de fideos! ¿Cómo voy a comerlo? Es simplemente imposible. Ya voy a empezar a comer mi porción. Mis fideos son blandos y calientes. ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Son picantes! ¡Fuego! ¡Mi boca! Casi me quemo. ¡Oye, mira! ¡Calentaste mis fideos! ¡Gracias! ¡Mmm, qué delicia! ¡Oh, no! ¡Qué picante! ¡Pero incluso me divierte! Voy a comérmelo. Esta vez empiezo yo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso chocolate! ¡Pero qué extraño! Está suave. Y líquido. Eso es muy gracioso. ¿Qué voy a hacer? ¡Lo tengo! Voy a congelar el chocolate. Ahora voy a cortar la punta del paquete y haré formas diferentes. Por ejemplo, un hermoso corazón de chocolate. ¡Mira! ¡Genial! Ahora voy a probarlo. ¡Mmm, qué delicia! Ahora es tu turno. Muy bien. Yo también tengo una deliciosa barra de chocolate. ¡Mmm! Pero no puedo morderla. Está muy duro. Está congelado. Es imposible. Ni siquiera puedo probar un pedazo. ¿Y si lo golpeo contra la mesa? Voy a intentarlo. No funciona. Tal vez si lo lamo. Hmm. Suele pasar. Bueno, yo voy a seguir haciendo figuras con mi chocolate. Esta vez haré una hermosa flor. ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Mmm! Empiezo yo. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Son nuggets! ¡Qué delicia! Están recién preparados. ¡Mmm! ¡Fantástico! ¡Se derriten en mi boca! Quiero comerme toda la porción. Mira qué tienes tú. ¿Pero qué es esto? También tengo nuggets, pero están congelados. Bueno, los abriré. ¿Cómo voy a comerlos? Lo intentaré. No puedo ni morderlos. Los míos son geniales. El último bocado. Hmm. Creo que se me ocurrió algo. Usaré la plancha de pelo. Encaja perfectamente. Eres una genia. Lo sé. ¡Oh! Está muy caliente. Y muy crujiente. ¡Delicioso! Voy a calentar todos los nuggets. Yo empiezo. Yo quiero que sea una sorpresa. ¡Wow! ¡Mira esto! Café de Starbucks. ¿Pero qué pasa con mi bebida? Está congelada. ¡Mmm! ¡Mmm! Creo que voy a cambiarlos. Ahora sí. ¡Listo! ¡Mira! ¡Me asustaste! ¡Oh, vaya! ¡Delicioso! ¿Qué? Está congelado. No es justo. El mío está caliente. Y delicioso. ¿Puedes compartir conmigo, por favor? Tiene un increíble sabor. Y los malvaviscos son tan dulces. Combinan muy bien con el café. ¡Qué delicia! De acuerdo. Voy a lamer el mío como un helado. No me queda otro. De ti, Marín. De doping, güey. Ábrela tú. ¡Excelente! ¡Qué delicia! ¡Son guapos crujientes! Espera un momento. Están congelados. No puedo ni cortarlos. Ahora es tu turno. De acuerdo. Vaya, los míos están calientes. Y tienen un relleno delicioso. Mira qué bocado tan perfecto. Es hora de probarlo. ¡Qué delicia! Ahora es tu turno. De acuerdo. Pero no puedo ni morderlos. Ni partirlos. Esto es inútil. Oh, mira, un pedazo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. Y no te olvides de compartir el video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.